¿Cómo estás Paola? Así es, la información nos trae hasta la cuadra 1 de Nevado a Osangate, aquí en San Juan del Urigancho, ya en la licorería que yo tengo a mis espaldas. Se encontraba esta pareja durante la noche de ayer, cuando fueron interceptados por dos sicarios, quienes llegaron hasta este punto a bordo de una motocicleta para acribillar a esta pareja. El hombre quedó tendido en el suelo, en realidad trató de esconderse debajo de ese vehículo, pero igual fue alcanzado por las balas, perseguido por estos sicarios. La mujer también intentó escapar, llegó hasta la zona de la pista, pero de igual manera fue acribillada en este punto. Tenemos ya la identidad de estas dos víctimas, Edina Rosales Aquino y Roger Mariño Poma, el último, llegó hasta el hospital de San Juan del Urigancho, donde lamentablemente terminó perdiendo la vida. Algo importante que resaltar también, Paola, que en la zona no existen cámaras de seguridad ni por parte de la municipalidad ni por parte de los vecinos, lo que complica de alguna manera también la labor policial para tratar de determinar la identidad de estas personas que llegaron para asesinar a esta pareja en esta licorería de San Juan del Urigancho. Los vecinos están preocupados y hemos conversado incluso con algunos comerciantes, quienes aseguran haber sido víctimas de extorsión, de pago de cupos en esta zona de San Juan del Urigancho. Estamos hablando de Nevado, Zangate nuevamente, la cuadra 1. Ahora, ¿qué estaría detrás de este asesinato? Todavía la policía tendría que determinar ello, pero la hipótesis que cobra fuerza es que sería un ajuste de cuentas. Estas dos personas han sido acribilladas en plena vía pública y la policía ha podido encontrar aquí durante la madrugada también hasta seis casquillos de bala. Y como te comentaba, entonces no hay imágenes de una cámara de seguridad que pueda dar cuenta de la llegada o el escape, en todo caso, de estos dos sicarios que llegaron a bordo de una moto. Como puedes ver, también el negocio permanece cerrado. Muchos de los vecinos prefieren no hablar al respecto y es que el temor se incrementa aquí en este punto de San Juan del Urigancho, es un distrito que ha pasado además por un estado de emergencia y que parece no haber dado muchos frutos, porque día a día todavía seguimos informando este tipo de crímenes, muertes en plena vía pública, que aparentemente serían por encargo. Tenemos un nuevo ministro, la labor está pendiente para, de alguna manera, tratar de bajar los índices de delincuencia en San Juan del Urigancho, uno de los distritos más golpeados en esta zona de Lima. Paola, con esta información, entonces, nosotros regresamos al suyo central.